La feria nace, en realidad la Iniciativa FONX, recogiendo una necesidad que existe hoy en día en la Universidad de Chile, es que los estudiantes no tienen una vía fácil para acceder al tercer sector, que son la ONG y el sector público. Hoy en día todas las condiciones materiales favorecen que los estudiantes trabajen y hagan su práctica en la empresa privada. Nosotros nacemos desde la inquietud de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y la forma en la que nos financiamos en estos tres años que llevamos de hacer la feria, ha sido porque somos proyecto emblemático del CEI. El directorio de nuestra empresa, o la entidad principal de nuestra empresa, es la Asamblea General de Socios, donde todos los socios, parte de iguales, pertenecemos a la misma votación y el mismo poder de voz en nuestra Asamblea. La gran diferencia, como les contaba, es que nosotros, la riqueza que generamos en nuestra unidad productiva, se queda en nosotros mismos y nosotros podemos decidir qué hacemos con nuestra riqueza. Bueno, me pareció una iniciativa interesante, pero todavía queda la duda sobre qué tanto peso le puede hacer a la feria empresarial en términos de contenido, ideología, estructura, etc. Me pareció una experiencia muy buena, me pareció muy bien planteado el contraste que hay con la feria empresarial y la feria de organizaciones sociales orientadas al servicio público y es una iniciativa que se podría replicar en todas las comunidades educativas. En Cuba la encuentro que es una súper buena iniciativa porque la paran los propios cabros y logra mostrar el otro lado, no el típico lado más tirado, orientado a las empresas. Permite fomentar el desarrollo de organizaciones que no tienen la misma ayuda y la misma potencia que la otra. Eso.